Miguel Ángel Mancera presentó una solicitud de licencia para separarse de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a fin de concentrarse en lo que dice será difundir una propuesta de cambio de régimen para el país. Aclaró que no es un proyecto personal sino uno subordinado a una causa nacional para buscar construir el primer gobierno de coalición del país. Mancera Espinosa solicitó dicha licencia definitiva a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para ausentarse y contender por una candidatura plurinominal para el Senado de la República. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.